¡Vamos! 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 Bola. Bola. Yung kalaban namin, si Kyle, si la Kyle. Ah, yung kalaban namin yun. Dito que raton yun. Dito que raton yun. Dito, raton yun. Dito que raton yun. Dito, raton yun. Dito que raton yun. ¡Gracias! 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 ¡Zero! Si, ¡Gracias! ¡Hbras ram место! Paswerte na lead sa bola, paswerte na lead sa bola.